En primer lugar, tratar de regularizar la actividad, tanto económica como en la parte de capacitación. Logremos nivelar la capacitación de todos los administradores en nuestra asociación. ¿Cuál es la asociación? Está conformado por el secretario general, el secretario adjunto, el tesorero y los vocales. La idea es, entonces, tratar de ayudar, por supuesto, al fin, ya con la presionería jurídica. Exactamente. Ahora estamos trabajando bajo la tutela de la CTA. Jorge, vos estás en la posición. Tratamos un poquito con las cosas para llegar a este primero. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, sí, mi nombre es Jorge Sáenz, soy el secretario general de UTAFIT, la Unión de Trabajadores FIT. Hemos conformado esta asociación sindical para que el Estado nos reconozca como trabajadores esenciales, básicamente. Nosotros brindamos salud en los gimnasios. Y, bueno, justamente con los chicos decidimos que tenemos que hacernos reconocer. Que sepan que somos trabajadores en los gimnasios, que no somos profesores de educación física. Somos instructores, personal trainer y profes de gimnasio. Están la gente también de las artes marciales, de los bailes, los profes de salón, los profes de espacio abierto. Todo lo que brindan alguna actividad relacionada al fitness está nucleada dentro de lo que es el sindicato UTAFIT. ¿De cuánta gente hablamos aproximadamente de instructores? Y estamos hablando aproximadamente, un cálculo aproximado en lo que es capital, de 1.500 personas que desarrollan esta actividad. ¿Están sumados también a la gente de interior? Estamos hablando de capital. Yo creo que con el interior agranda un poco más el nudo. Ya tenemos delegado en Güemes, tenemos delegado en Rosario de la Frontera y Metam. Y nos están llamando también de Jujuy, de Tucumán, de Santiago, porque no existe una asociación sindical. A nivel nacional no existe. Que sepamos nosotros, por lo que estuvimos viendo, no existe. No existe un sindicato del rubro, digamos. ¿Por qué no se ha formado anteriormente en facultades en tantas, 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 en tantas. Y siempre fue una actividad muy unipersonal, digamos. Cada uno desarrolla su actividad con alumnos personalizados. en, digamos, al no ser profesor de Educación Física, que prácticamente estábamos como que somos los personal trainers, cada uno tiene sus alumnos, cobra su cuota y nada más. De cualquier manera, ¿ustedes tienen cursos, digamos, que son avalados por el Ministerio? ¿Cómo se maneja? Bien, no, la mayoría hicimos cursos, digamos, de diferentes tipos de academias. ¿Sí? Y hay mucha gente también que no tienen hechos los cursos, ¿sí? Han aprendido en un gimnasio, viendo cómo se desarrolla la actividad en el salón y de repente, bueno, empezaron a trabajar. Al organizarse, ¿ustedes buscan justamente regular ese mismo, la instrucción? Exactamente, queremos que se capaciten, que estén capacitados para brindar un buen servicio en un gimnasio. Ahora como asociación, ¿cuál ha sido el primer objetivo que se han trazado? El primer objetivo es que los chicos que están desarrollando esta actividad se acerquen al sindicato, se afilien y que después que el Estado nos reconozca a nosotros, nos reconozca como trabajadores. Gracias. 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 Gracias.